Hola, ¿qué tal ustedes? Bueno, ¿qué tal? Espero que estén muy bien A pesar de las enfermedades que vamos pasando, ¿verdad? Pero aquí estamos nuevamente Vamos a enseñarle algo rico que vamos a hacer Tamalitos Con ayuda de Jaiver Mami, dame pues tamales Saludan a la gente, mi amor Saludan a la gente Saludos, gente No, porque voy a decir saludan a la gente Ah, vaya, saludan a las personas Saludan a las personas Saludan a Luchi Saludan a Luchi Saludan a Joaquín Saludan a Joaquín A Mateo Saludan a Mateo A Mateo Y a la guisela salió guisela Y a la fruta salió Ya está contenta No está contenta porque yo le estoy matando Vamos a hacer el te vamos Ya habló mucho Jordi Vamos a hacer unos ricos y deliciosos tamalitos Solo que no usé mi piel Lo estamos amasando aquí en un guacalito Vamos a hacer unos tamalitos de frijol Unos chepes Unos chepes Sí, aquí Porque yo sentí que me lo ibas a botar Miren lo que fuimos a traer de los frijolitos Ajá, son grandes De las vainas Estos son, vean ustedes, hay de colores No soy molado De las vainitas que fuimos a traer Y negro Sí Este, de las vainitas que fuimos a traer De todas las vainitas Eso salió Ajá Eso salió Aquí tenemos tusa Para los que no les conocen La tusa viene de la milpa La milpa da el fruto El fruto es un elote Del elote se hace mazorca Y de la mazorca da la tusa Y total es un proceso Y total es un proceso Pero total es ¿Qué tiene? Viene de ahí Este, le vamos a echar este Este frijol Una margarina Aquí la tenemos Es puro, puro helado Tenemos una margarina Esto le vamos a echar Para que salgan suavecitos Tenemos margarina Ya, ya, ya Ya vamos a echar sal Lleva sal Pa, poquita sal ¿Por qué lleva tantísimo? Yo no lo he hecho Siento que no lo he hecho tantísimo Lo que pasa que Esta sal no voy a tener la fina Hay una sal finísima Que con un poquitío ya estuvo Pero esta no lo es Es que esta es para vaca Sí, pero con eso De las enfermedades Es que creo que estamos comiendo sal Debaja ustedes Sí, ustedes Pero igual no importa Lo que importa De que lleva su sabor Pero tampoco Lo voy a atrever a la canola No puedo Vamos a echar sal Una margarina Los vamos a hacer algo aguados Que salgan bien Bien nítidos Ajá Vamos a ser bien ricos Ah, muy bien Mirense que Estos tamalitos Los pueden acompañar con repollo Una salsita O una ensalada No sé Mira como se llama aquí Con la masa Y el frijolito Vamos a echar los frijoles Ah, van a echar los frijoles Ah, así se hace Así, está bien así Ok, así Ahí está Miren ustedes La masa Ya le echamos los frijoles La vamos a seguir batequeando Y en todo eso Vamos a recoger Remojar las tusas Para que se pongan suavecitas Esa es la tusa Esa es la tusa Miren como salió esta más Esta es la tus frijoles ¿A qué más vas a saludar Jordi? Ah, yo salude a todos Hay una persona que quiere que le digas tía Tía Ajá Ah, ya le di No Verónica Dile tía Verónica Salió tía Verónica Pero lo dijo Verónica Vamos a agregarle un poquito de consome Jordi, te encanta no No te encanta No Bien, bien El Jordi está sacando ya la túsala Vamos a echar en un bañito Para que se Para que la echen ustedes En suavice Y en todo esto Vamos a dejar reposar esto un rato Ustedes vieran un rato De afirmar que le echamos Le echamos un toque de consome Le echamos una margarina Que ni se ve Y le echamos ¿Por qué no se ve por cierto? Se deshizo Le vamos a Ya le echamos sal Un toque de consome ¿Para qué le echaste sal? Para que tenga sabor Y ahí está Entonces Vamos a No se mira Trato me voy a lavar la mano Vamos a remojar este La tusa Ajá Y después vamos a hacer los preparativos Bueno A toda la gente que nos vaya a ver Ustedes sean bienvenidos Primero que nada Al canal de los botitas Y de bolis Y de mi mamá Y de mi mamá Y de mi... Gracias Jordi por desatar la tusa Solo eso Jordi Sean bienvenidas al canal de Rebeca y los botitas Así es Disculpen que no le di la bienvenida Estaba... Estoy tan emocionada por hacer esto Tengo ganas de comer tamaritos Toda semana es bien contenta Te encanta Jordi Ay, mi mamá El Jordi cuando tiene algo O cuando uno lo complace con algo Él dice Ay, si estoy bien contentito mamá Si veía nene Miren ustedes Y así pues Aquí está la tusa Ajá Entre más uno la remoja más A ver si pasa ¿Ve? Es Ella sola se sale Tusa de qué? De mazorca ¿Cómo se dice? De milpa Es tusa de milpa De mazorca Esto se puede hacer No lo rompas Esto se puede hacer así en... Si no pueden tener tusa Lo pueden hacer en ojos De milpa como le llamamos nosotros O de sal No me acuerdo como le llaman En otros lugares Pero igual se puede Se puede va Ajá Puede Ah, ok Y en todo eso Vamos a ir a hacerlo Espérate mi amor Espérate mi amor Yo te voy a ayudar Vas a ayudar vos Bueno, fíjense que Va a hacer unos riquísimos tamalitos Riquísimos Riquísimos Ajá Riquísimos tamalitos Quemados Para comer Para que el Jordi le encanta Para que el Jordi le encanta Dicita No 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 Bien Yo dije no Cuando le quiero No Cuidado Cuidado te vas a caer Cuando le digo no a mi mamá No tenemos la huella limpia Ah, bueno Y ahora Vamos a ver como van los tamalitos de puro Chepes Así Ajá Puro Chepes de Guatemala El estilo Chapín Yo me imagino Cuán rico salen estos Chepitos Chepitos Hechos por aquí Por la Rebeca Por la Rebeca Eso Y Ustedes saben que Nosotros siempre estamos haciéndole videitos así Así Estos se le llaman videos como caseros Caseros Caseritos Ajá Caseritos No de Eso Porque el Caspián viene hasta las 7 De la mañana ahora que él se va El Caspián Aquí hay un tamalito Chiquitito Vaya Entonces a todos los que nos vayan a ver Ya salió el primero Así es De la temporada Ya salió el uno Ya salió el uno Ah, ah O como dicen A contar los números Unos Tres 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 Echa más en tu comisión Ah, pues, diga pues A contar los números A contar los números Unos Ah, pa' qué No 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 los tortillas ni nada No, solo estamos haciendo así Solo así Ajá Y después lo volvemos en la cusa Ok Este Ya no tiene excusa Antes Porque dice que invitó a su amiga Así para matar la tusa Es que La tusa dice que se convirtió en una mala palabra en México Una mala palabra Por Karol G Y Miki Minash Algo así Miki Minash Algo así Dos cantantes Dos cantantes que se hicieron famosos por esa canción de Tusa Pero como esa 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 mujer Agarró a la tusa Como en la Como quien dice Refiriéndose a la parte de la mujer Algo así Ajá Así como las partes íntimas de la mujer Entonces dice Porque cuando ella dice Dice que invitó a su amiga Para matar la tusa Dice Ajá Pero yo no Porque Yo la tusa dicen Dice Tusa Me dicen Vaya voy allá abajo Que mi pajal B se cae Así nada más Pues sí No la entiendo como mala palabra Ah ok Es bueno Sí porque no No estoy actualizada en todo eso Ok Es mejor que ni te actualices Porque Estoy ignorante todo mi vida No O sea que porque Esa palabra es mal interpretada Por todo el mundo Por la misma Situación en la que ella lo dijo Entonces Amigos míos De todos los que nos vayan a ver Mi esposo está haciendo esos tamalitos Sí Al estilo chapín Como lo es doña Rebeca Así Vaya No es doña Ángela No es doña Rebeca Es doña Perpetua No hagas así mi amor Doña Quinta No hagas así Y la masa ya lleva los chapitos Cuando me Cuando me Cuando me Cuando me Cuando me Cuando me Esto le vamos a dar unos 40 minutos De cocimiento Vaya no hagas así Ajá Le vamos a dar unos 40 minutos De cocimiento Ok Para que el frijol salga riquísimo Bien cocidito Entonces a todos los que nos vayan a ver Esto es por parte Bueno Mi mamá le gusta comer los chapitos así Mi mamá le gusta Nosotros hemos comido así Esto es como una comida típica del país Son tamalitos que uno los puede acompañar Con un chirmolito Con un este ¿Cómo se llama este? Con salsita Con repollito Con nada Con todo eso Yo lo voy a comprar Con una ensalada de tomate Ok Veremos si grabamos Otro video con eso Ahora si no Pues ya no grabaremos A todos los que nos vayan a ver Por favor Suscríbanse al canal De botas El chapín A todos los que vayan a ver Rebeca y los botitas Si usted ya está escrito Inscrito Suscrito Muchísimas gracias Sí Miren nuestras aventuras Miren nuestra fregadera Este Mire todo lo que nosotros hacemos Y ayudamos a la gente De parte de toda la gente Que nos ve Y nos apoya Entonces agregar algo Tufi Porque el tiempo se pasó Ah ni lo sentí Llegamos a 12 minutos Tenemos 13 ya casi Miren ahí están los tamalitos Ya llevo todo Tamalitos de puro Frijolitos verdes No amor Ah Cuidado mi amor No 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 Ok Entonces Sí que los queremos a todos Gracias por estarnos viendo Una receta fácil Si ustedes tienen la posibilidad De tener masa Ya sea harina De maseca No importa Los pueden hacer Tienen frijoles Fíjense que hay unas personas Que no cuentan con este frijol Entonces lo que hacen Con ese frijol negro Lo ponen a cocer Una hervida Y después lo sacan Y lo revuelven Entre la masa Igual está de calidad Ok Entonces para todos ustedes Que no lo tienen a bien Y les interesaría hacerlos Pues puede hacerlo De esa forma De la que yo les digo Es bueno Y son ricos Estos tamalitos Son bien ricos Son de los abuelos Son recetas de los abuelos Mejor dicho Porque la generación de hoy Por ejemplo A un niño Si le das un tamalito Le das una bomba De unos tamales de masa ¿Sí ve? Exactamente Casi no lo comen Pero los ancianitos Antes lo comien Y pues A mi me gusta Porque a mis abuelos Le gustaba Entonces Gracias por estarnos viendo Se los quiero bastante Echemosle ganas Y que la vida sigue Y gracias por estar viendo El canal de Rebeca y Lopotita Que Dios lo bendiga Y se guarde Y saca ese chuchito Para acá Sí Ahí está Gracias Y hasta la próxima Gracias Gracias